Bienvenidos a Soy Abundancia, una conexión directa con el universo. Se acerca la luna nueva, por eso te tengo un ritual para que aproveches tu energía positiva. Además, las personas de un signo zodiacal podrían quedarse solas. Sí, solas, por egoístas y orgullosas, ya sabrás de qué signo te hablo. Comenzamos con la sugerencia astrológica de esta bella mañana. Gracias por acompañarme y ya sabes que soy tu guía, soy el príncipe de los sueños, soy abundancia. Este día reinará la imaginación y habrá mucha fantasía, tendencia a soñar, tanto despierto como con los ojos cerrados. Y es que tenemos la luna en el signo de cáncer, por lo que nos es fácil el entendimiento con los niños y un gran acercamiento a nuestro niño interior. Así que no te extraña que nos mostremos con cierta infantilidad o inmadurez en algunos aspectos del día. Y vamos directo con el horóscopo de la abundancia. Aries, tu espiritualidad, tu mente firme y tus convicciones hace que tú te isles un poco del ruido exterior y de las mudas pasajeras. Quiero que procures practicar la meditación, la introspección y en ellas encontrarás respuestas. Podrás fallarte la internet, pero nunca la amada intuición. Tauro, tu vida avanza al ritmo que tiene que avanzar. No porque tu compañero de trabajo haya tenido un ascenso, significa que tú también debes de tenerlo. No caigas en este error de verte como espejo de otras personas. No te compares con los demás. Compárate con la persona que eras ayer. Géminis, mis adorados gemelos, hay cambios positivos. Todo está favorable en tu novena casa y se vislumbra una mudanza de ciudad o de departamento de casa. Hay adaptación a tu nuevo estilo de vida y eso me encanta porque tú eres una persona súper propositiva. Camina hacia el futuro. Cáncer, vienen cambios radicales importantes en tu sexta casa, la casa de la salud. Tus antiguas dolencias podrían volver y complicarse. Si tú no evitas los excesos, las adicciones, asiste al médico. Mantén el control de tu cuerpo. El cuerpo sano es el resultado, cariño, de una mente sana. Leo, cáncer te tiene atenuado. Te tiene como un niño. El niño, estás tomando todo muy a la ligera, sobre todo en el área de las responsabilidades. Si sigues así, ellas desaparecerán muy pronto y eso podría no ser tan favorable para ti. Pero igual, vuelve a ser el niño que eras ayer y asómbrate de la vida. Virgo, inicias una nueva etapa. Alguien muy cercano al mundo espiritual, practica desentendidamente todo lo material. Dona lo que ya no uses. Tú eres una persona espiritual, demuéstralo. Esta es la manera en que arranca tu sanación interior y ayudas al prójimo. Todo viaje comienza con un primer paso. Libra, Urano, revoluciona tu imagen. Fíjate, vas a lucir más fresca, más atractiva. No por complacer a los demás, sino porque ese cambio viene para ti y para ti. Porque finalmente tú te sentirás con seguridad y confianza en lo que proyectas. Quierete, es gratis. Scorpio, atraviesas por un periodo de introspección y autocrítica. Analiza muy bien lo que has logrado y qué quieres hacer con tu vida. Es importante que cierres ciclos antes de abrirte a cosas nuevas. Tómate un momento para apreciar, por favor, lo increíble que eres. Sagitario, se abren las puertas de la quinta casa. La del amor evalúa muy bien la actividad espiritual y pasional. Te tienes con esta nueva persona y decides si quieres algo que sea duradero o casual. El sexo sin amor es tan hueco como el amor sin sexo, recuérdenlo. Masterclass de rituales este día 27 de julio a las 6 de la tarde en mi Facebook Live. Sígueme en el Príncipe de los Sueños y mi cuenta de Instagram arroba, Príncipe de los Sueños Oficial. Capricornio, Plutón, el planeta de las transformaciones te lanza una advertencia. Mejora la forma, por favor, en cómo te relacionas con los demás. O te quedarás solo. Deja de ser tan egoísta, orgulloso. No ganas nada y lo pierdes todo. Pierdes mucho. Recuerda que el orgullo separa más que la sana distancia. Acuario, su majestad el sol, el baño de realidad. Este te da una fuerza, un valor, un coraje para pensar en ti. Quítate la idea de que está mal que pienses en ti antes que en los demás. Recupera, por favor, te lo pido, la fe en ti mismo y no dependas de otros o de otras. Tú sabrás, ahí te encargo para ser feliz. Pisces, piensa en ti, luego en ti, por último, por favor, en ti. Pisces, tu cariño te aumenta más que el precio de la gasolina. Estás en un periodo luminoso de amor, de atracción, de sensualidad. Estás patrocinado, por supuesto, por Venus. Esa persona especial, la cual creías lejana, estará muy cerca de ti en un corto espacio de tiempo. Sal de tu casa, por favor, y sonríele a la vida. Hasta aquí te he dejado el mensaje de las estrellas. Y deseo que Dios y la Virgen bendigan tu camino y hagas lo que hagas. Recuérdame y hazlo con brillo. Este jueves tenemos la luna nueva. Sí, así es. Es un gran momento para iniciar nuevos hábitos que aporten cosas realmente positivas a tu vida. Por eso te tengo un ritual con el cual empezarás un periodo de transformación como ser humano. Desearte que las bendiciones del arcángel Metatrone y nuestro cubo metatrónico llegue hasta tu hogar. Seguimos. Esto es Soy Abundancia y estamos en el momento de los rituales. Y hoy tengo un ritual más que especial. Es tu agenda lunar de abundancia. Este hechizo maravilloso, este ritual espectacular, lo vas a empezar en luna nueva. Es muy importante que sepas que se comienza en luna nueva. Vas a tener preparadas y listas tu libreta, tu cuaderno o donde vayas a utilizar como agenda. Tu tinta azul, tu perfume personal. Que antes de empezar el ritual te lo vas a hacer así porque ya inmediatamente entras en armonía brujística. Entras en armonía con este hechizo, con esta simpatía. Se dice en Brasil, me encanta a mí. Y prende tu vela blanca para tu ángel de la guarda. Prepárate tu tecito. Sí, un tecito de la banda que es muy importante. Así que te lo preparas, te lo dejas ahí. Te inspiras mentalmente y empiezas a escribir. Ahora, vas a escribir primero lo que agradeces, luego lo que llega a tu vida, luego tus peticiones. Y por último, tus intenciones. Así que prepárate muy bien para que todo esto fluya en tu libreta. Y de esta manera tú puedes empezar a tener tu agenda lunar de abundancia. Recuerda agradecer, agradecer lo que tienes, agradecer lo nuevo, agradecer lo que llega y tener intenciones poderosas para ti y los demás. Y sigue repitiendo conmigo la frase más poderosa del universo. Soy abundancia. Si quieres encontrar el camino al bienestar, te invito a que tomes el sendero del bien. Y bien amables televidentes, estamos en Soy Abundancia, un programa con alto rating. Y a través de ese alto rating hemos podido ayudar a muchas personas aquí en Sendero del Bien. ¿Con quién tengo el gusto? Ana Luisa Lira. ¿Me lo repite por favor? Ana Luisa Lira. Ana Luisa, fecha de nacimiento. 20 de agosto del 56. ¿Qué me quieres preguntar Ana Luisa? Cuéntame. Es que me duele mucho la garganta y tengo mal aliento, no sé por qué. Pero también se te inflama el estómago. Sí. Se te cae el cabello. Sí. Fuertes dolores de cabeza. Así es. Se te va la voz. Sí, de repente. Ok. ¿Quién es una mujer que vivió ahí en tu casa de piel apiñonada, de cabello negro, más o menos unos 60 de estatura? ¿Quién es ella? Lucila. ¿Y qué es Lucila? ¿Era una amiga o familiar o quién es? Una amiga. ¿Por qué vivió en tu casa? Cuéntame. Porque la corrieron de su casa. ¿Y por qué la corrieron? Porque yo veo que no es muy buena persona. Sí. A ver, ¿te da pena o te digo yo por qué la corrieron? A ver, dígame, profe. Bueno, si quieres que yo te lo adivine, te lo voy a decir. A ella la corrieron porque se volvió adicta al juego. Sí. Se le gastó los ahorros a su esposo y le hipotecó la casa. Así es. Y él ya no quiso volver a saber nada de ella. Así es. A ti te dio mucho pesar. Le brindaste la mano amiga, le diste posada, le diste comida, le diste consejos, e incluso llamarte a su esposo para que regresaran, ¿no? Sí. Pero, ¿qué sucede? Al final ella terminó pidiéndote dinero para apostar, para jugar y ustedes terminaron mal. A mí también te tocó correr la de tu casa, ¿no? Sí. Y cuando la corriste, ¿te diste cuenta que te había robado joyas y dinero? Así es. ¿Se lo reclamaste porque ella se fue a vivir con una hermana? Sí. Pues, ¿cómo te contestó? Dímelo tú misma. No, muy mal. ¿Y cómo te trató? No, hasta me dijo de que me iba a morir. Ah, pues es ella la que te está haciendo brujería negra porque ella está mal de la cabeza. Ayúdame, por favor. Mire, madre, el daño que usted tiene es demasiado fuerte porque veo que últimamente ni se puede parar de la cama, ¿no? Sí. Hablé con uno de sus hijos para que me la traiga. Sí. Yo poderla ayudar de una forma directa, ¿ok? Sí, muchísimas gracias. A usted por llamar y participar. Y bien, amables televidentes, recuerden muy bien que somos sendero del bien, que tenemos conocimiento y sabiduría para ayudarle, guiarle, orientarle y servirle. Que si usted es víctima de un daño, podemos ayudarle, pero no solo eso. También somos tratadistas del comportamiento humano, seres humanos, que en un momento específico de la vida le podemos brindar ese consejo a tiempo que usted tanto necesita. Recuerde que hoy en la noche tenemos una cita a 11 y 30 de la noche en vivo y en directo. Canal 7.2. Somos Sendero del Bien. Bien, regresamos con El Príncipe de los Sueños. Llegamos al final del programa. Siéntete en armonía con los que te rodeen repitiendo el decreto del día. Atraigo a mi vida relaciones estables con gente positiva y bondadosa como yo. Te espero mañana. Acompáñame como todos los días con muchos consejos espirituales. ¿Y sabes por qué? Porque soy tu guía, soy el príncipe de los sueños, soy abundancia. Masterclass de rituales este día 27 de julio a las 6 de la tarde en mi Facebook Live. Sígueme en El Príncipe de los Sueños y mi cuenta de Instagram, arroba Príncipe de los Sueños, oficial.